Gracias por continuar con nosotros en esta última parte del programa. Vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios que nos llegaron a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Soluciones GV el día de hoy. José Gregorio Ledesma dice, por ejemplo, presenta a Carlos Tassende. Soluciones GV presenta a Carlos Tassende, excelente actor, gran amigo, egresado de arroba Sica Piso KH, conversando sobre Asperger para ilustrarnos. Otra persona por acá, bueno, la Fundación Asperger de Venezuela dice, inclusión a Asperger, sí tenemos empatía, solo que la expresamos de forma distinta. María Laura dice por acá, necesitamos una sociedad inclusiva, empatía, Asperger. Mientras más información se maneje, se evita el bullying. De esto vamos a hablar ya enseguida. Kervis Peña dice, felicitaciones. Carlos, eres ejemplo para toda la sociedad venezolana. Dianitzi Vásquez dice, toda la sociedad debe conocer acerca del Asperger, pues de una manera u otra estamos todos involucrados. Bravo, Carlos. Yolanda Reyes ya cierra con este comentario, dice, son seres únicos y maravillosos y no es una enfermedad, es una condición que tenemos que aprender a vivir con ella. Muchísimas gracias por todos estos comentarios maravillosos que nos hicieron llegar el día de hoy. Hay algo pues fundamental y digamos que es el llamado inicial que debemos hacer acá. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle qué debe hacer un padre? ¿A dónde debe acudir cuando sospeche de que su hijo quizás puede ser diagnosticado posiblemente con síndrome de Asperger? Sí, la primera conducta que deben tomar los padres es buscar ayuda profesional, buscar un diagnóstico. Y luego tratar de, en primer lugar, aceptar la situación. Muchas personas con Asperger me han manifestado que ellos se sienten como que fueran extraterrestres que ¡chum! lo zumbaron aquí en la tierra. Entonces, uno como padre, en primer lugar, tiene que aceptarlos como son y no intentar cambiarlos. Y en base a esa aceptación y a ese respeto, ayudarlos, acompañarlos en ese desarrollo como seres humanos. A veces es muy difícil porque uno ve como muchas veces sufren por situaciones que uno no puede modificar. Yo soy de la teoría que uno no puede modificar la conducta de los demás, pero sí puede modificar su conducta. Así es. Y partiendo de uno, lograr trabajar con uno para después finalmente lograr modificar el entorno. Carlos, es importante porque, digamos, en todo el mundo es muy frecuente encontrar a personas con síndrome de Asperger que se dedican a, digamos, profesiones o áreas como las que tienen que ver con la informática, la ingeniería. Digamos, competencias que requieren muchísima visión estructural, ¿no?, de todo el área. Pero tú escogiste estudiar comunicación social. ¿Por qué? Porque yo siento que, mira, primero yo no quería que nadie me callara. Y yo siento que los comunicadores sociales tienen la oportunidad de influir positivamente en el entorno. O sea, yo quiero ayudar a la gente. Esa es la principal motivación que tengo. Y creo que es un principio de vida que podríamos aplicar. Utilizar cada cosa que sepamos como una herramienta para ayudar a los demás. Así es. Y es muy importante el apoyo. Nosotros en la Fundación Asperger de Venezuela hacemos grupos de apoyo para las personas con Asperger. Y también en cuanto al acoso, siento que a mí lo que me ayudó es, por ejemplo, crear un banco de respuestas. Porque a veces nosotros no sabemos cómo responder ante las reacciones y ante las acciones de los demás. Podemos crear un banco de respuestas aceptables que generen una respuesta, una retroalimentación positiva de parte de las otras personas para ayudar a las Asperger. Que esas sean herramientas que él tenga en su mochila o en su, bueno, en su mochila, en su cerebro, para poder afrontar situaciones de estrés. ¿Crees tú que con esto se pudiera vencer el bullying del que son ustedes víctimas, lamentablemente, con mucha frecuencia? Yo creo que es una cuestión de ponerte en los zapatos del otro. Es una cuestión de empatía. O sea, es una cuestión. Tú tienes que entender cómo le hace sentir al otro lo que le estás haciendo. No puedes actuar impulsivamente. No puedes dejarte llevar. Y el hecho de que tú hayas, por ejemplo, sido víctima, acosador, no importa. No te da derecho a actuar de la misma manera. Hay muchas personas que, habiendo sido víctimas, luego se vuelven acosadores. Y está muy mal. Porque tú tienes que recordar cómo te sentías tú cuando a ti te hicieron eso. Y es triste porque muchos de los acosadores son acosados en sus hogares. Y en la casa se aprenden los mecanismos para poder enfrentar situaciones. Si tú ves que tus padres se golpean y se gritan en su casa, en tu casa, esa es la manera en la que tú vas a actuar. Así es. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y, bueno, fue un programa sumamente enriquecedor. Definitivamente fue todo un placer contar con ustedes, sobre todo contigo, Carlos, que hayas tenido también la valentía de venir y hablar de todas estas cosas. Nadie es mejor que una persona que posee esta condición para hablar sobre cómo se vive y qué es lo que esperan también ustedes, no solamente por parte de sus familiares, sino por parte del resto de la sociedad. Amigos, recuerden que hoy más que nunca el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. De esta manera nos despedimos. Será hasta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también por estar allí. Gracias. 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 Gracias.